88.5 a través de las redes, en Facebook, estamos en el programa Glorias del fútbol catamarqueño y nacional y realmente es un orgullo podernos comunicar con Carlos el Chino Tapia. Buen día Chino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, viene una emoción gigante, imaginate que estamos entrevistando a una de las figuras más emblemáticas del fútbol nacional y desde Catamarca, o sea que imaginate la ansiedad, los nervios y la alegría que tenemos acá. ¿Cómo estás Chino? ¿En dónde estás en este momento? ¿Qué estás haciendo? Contanos. Bueno, primero un saludo a todos los oyentes ahí de la radio, de Catamarca, de esa linda ciudad que tienen. He tenido la oportunidad de estar hace unos años ahí visitando a gente, familiares que he tenido en este momento ahí, que estuvieron por trabajo y bueno, la verdad que realmente en este momento estoy en Pilar, acá en Buenos Aires, realmente en la provincia de Buenos Aires, estoy haciendo radio, estoy en Radio La Red, en un programa que va de lunes a viernes con Fernando Mancini que vamos después del pase de Toti Pasman en Radio La Red, así que se llama el programa, se llama Acá hay buen fútbol, creo que tenemos varios oyentes como es una radio federal que nos escuchan y también gente de Salta, de distintas ciudades que noche a noche de 12 a 2 de la mañana le damos esa alegría a la gente de poder escucharnos y contar algunas de nuestras historias, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso poder seguir conectado al fútbol y de esta manera. Voy a introducir, bueno, no hace falta que diga dónde has jugado, todo el mundo te conoce, pero quiero, me he quedado después de estudiarte, ver los videos, todo, me quedo con algo muy sensible porque la verdad que me emocionó en lo profundo y es tu padre Pedro, chino, tu padre que hincha de River, fanático de River y que después en alguna nota vos comentabas que después de que haces el pase a boca y que te empiezan a corear en las tribunas a vos, tu papi es como que se ablandó y se nos vino al lado de los jeneises, ¿cómo es vivir una situación así y tu papi de pasar de ser hincha de River y por un hijo se puede todo, ¿no es cierto, chino? Bueno, qué bueno que en esta mañana me hagas recordar un poco al viejo porque para mí el viejo era mi ídolo, era, bueno, para toda persona su padre puede tener algo importante, pero mi hijo representó en mi vida muchas cosas, en muchas cosas, hoy veo que me parezco a él y realmente, bueno, en ese momento mi padre tenía un taller de comercio, de frenos y embrague y todas esas cosas y la verdad que vinieron dos amigos con dos de sus hijos para decirle, mirá Pedro, vamos a llevar a probar a nuestros hijos y si vos querés los llevamos a probar a tu hijo a River. Y bueno, mi papá que era fanático en ese momento dijo, bueno, llévenlo, yo en ese momento tenía nueve años y bueno, la historia hace que los dos papás que me acompañaron con sus hijos, los hijos no quedaron y yo quedé entre 44 chicos en la prueba, quedé junto con otro jugador más que fue Gordillo, que después llegó a jugar en primera también conmigo y salió campeón, pudimos quedar en esa prueba. De ahí en más, mi papá junto con mi abuelo, Manuel, me siguieron a todos lados, me iban a ver todas las inferiores, mi debut en River en el año 80 con Ángel Labruna y así fueron mis comienzos, donde bueno, cuando existió la posibilidad de ese pase de River a Boca, de Gareca y Ruggeri, de Boca a River y Olarticoche y yo de River a Boca, ahí mi padre lo primero que me preguntó, porque era de River, me dijo, hijo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? y le dije que sí, que estaba convencido, que quería hacerlo y que en ese momento para mí era poder demostrar que, bueno, más allá de que yo no estaba en esa lista que había pedido primero Boca, podía ir y rendir. Y bueno, fue así que, bueno, los primeros partidos no iban a la cancha y bueno, y empezó a ir después del cuarto o quinto partido y bueno, cuando corearon mi nombre en la cancha, bueno, mi viejo recibió una emoción enorme y a partir de ahí me dijo, bueno, le hago la cruz a River y empiezo a ver a esta gente porque esta gente es lo más, dice, es brillante. Y bueno, y yo creo que uno por un hijo hace cualquier cosa y creo que mi viejo en ese momento supo entender dónde estaba yo, qué le había dado a la gente de Boca, qué me dio la gente de Boca a mí, supo reconocer ese cariño, ese afecto y bueno, y a partir de ahí, bueno, empezó a hinchar por su hijo, por Boca y para que salieran las cosas bien. Yo siempre lo cuento. Chino, y ahí me permito también mencionar a tu madre porque vos mencionabas en varias de las entrevistas que tuve oportunidad de ver que tu mami te acompañaba, te llevaba de San Miguel a Torcuato, tomaban el tren, después caminaban 15 cuadras, te esperaba con el sándwich, el alfajorcito. Qué bárbaro eso, ¿no? Qué cosa realmente llevarlo de la mano al hijo y acompañarlo toda una vida, ¿no? Quizá ella nunca simpatizó por ningún club y ella lo hacía por amor a vos nada más, a Chino. Sí, mirá, tiene cosas muy lindas todo esto. La verdad que mi vieja era una luchadora, una mujer que desde muy chica a los cinco años perdió a su madre, tuvo cosas muy fuertes que le tocaron vivir en su vida y después, bueno, cuidar a cuatro hermanos varones. Y en ese momento que yo fui su primer hijo, llegar a ese momento con nueve años a empezar a hacer la vida que tenía conmigo, de viajar en el colectivo, de ir en tren, de esperarme con días de lluvia, de caminar esas 14 cuadras que había de la estación Maliario hasta River, con lluvia, con sol, y esperarme con ese sándwichito, con esa leche chocolatada para poder darme a mí y volver juntos a la noche y después hacer la comida para mis otros hermanos también. La verdad que uno lo... Ese sacrificio, esa constancia que tuvieron mis viejos, yo les voy a estar siempre toda la vida agradecido porque si no hubiera sido por ellos, quizás uno se pierde en esas cosas. Por eso yo digo a veces para los jugadores chicos qué importante que es la familia, qué importante que es el respaldo, qué importante que los papás estén cerca de cada uno de ellos porque uno no sabe, a veces yo tuve la suerte de llegar y cumplir ese sueño, ¿no? De que mi madre a los nueve años me llevara y me llevara hasta los 13 años, 14 años al club y me esperara, pero sin saber que podía llegar a jugar en primera y bueno, después se dio lo que vos decís, ¿no? De jugar en River, de tener la posibilidad de jugar en Boca, de que me hayan podido disfrutar en los dos equipos donde tuve la suerte de salir campeón, de poderle dar la alegría más grande del mundo, que su hijo esté entre los jugadores campeones del mundo y que hayamos logrado un campeonato del mundo en México 86 y lograr esa medalla tan valiosa al día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, creo que yo le voy a estar agradecido por la familia que me dieron en ese momento y el respaldo y el cariño que me brindaron en cada uno de sus actos que tuvieron, ¿no? Sí, hermoso, la verdad que no sé si habrás imaginado vos de pequeño llegar a vivir todas estas cosas tan lindas y maravillosas que te regaló la vida, ¿no? Pero creo que todo es causalidad, no hay nada casual, todo es base esfuerzo, coraje, actitud, huevo, diríamos, dentro de la cancha. Vamos paso por paso, te voy a hacer así un paso. Contame de Shiver un poquito, de tu año, me dijiste que a los 9 años ya quedaste ahí con el tapón gordillo en Shiver, contame después de lo que es jugar con semejantes monstruos, con Francesco, Liffillol, bueno, no sé si estaba Alonso en ese momento, creo que Labruna estaba director técnico, contanos de esos años en Shiver y qué experiencia te dejó Shiver a vos. Mirá, yo tuve unas inferiores muy lindas con un equipo que ganaba todo en las inferiores, que le habían puesto la maquinita porque decían que se parecía la época de Bruno Rodolfi, Labruna, Lustó, y la verdad que es el día de hoy que con los chicos que tuvimos la suerte de compartir eso, nos seguimos hablando, bueno, con el tapón gordillo, con Cosimano, con Cristian Dano, y con chicos que jugaron las inferiores y que la verdad no llegaron al nivel que llegué yo, pero hoy sí seguimos teniendo una excelente relación porque eso lo fomentaron nuestros padres cada vez que jugábamos los sábados y era una familia, y la verdad que tuve una experiencia muy linda de chicos. Después me toca debutar sin haber pasado por la reserva, sin haber jugado un partido, de quinta yo salto a primera y me toca la suerte de debutar con Ángel Labruna, la verdad que para mí era una historia y sigue siendo hoy una historia y uno de los jugadores y entrenadores consagrados en la historia de River y me toca debutar con él, por eso digo siempre que uno es agradecido a la vida y creo en las causalidades también, de que en ese momento me toca debutar y me toca debutar en cancha de Vélez contra Tigre y tengo la suerte de marcar un gol y ganar 3 a 1 y reemplazar al Beto Alonso, que eran también esos jugadores emblemáticos, ídolos de la historia de River. Y bueno, ahí me toca después estar jugando con jugadores que habían sido campeones del mundo en el 78, porque yo prácticamente durante el 75 hasta el 80, esos digamos años, yo estuve muchas veces en el estadio alcanzándole pelotas al Beto Alonso, a JJ, a Merlo y después me los encuentro a los meses cambiándome en el mismo vestuario que ellos, donde estaba Filiol, Tarantini, Pasarela, Gallego, Kempes, o sea, tuve la suerte de salir campeón con River en el año 81, con Alfredo Di Stefano, con Enlene Comiso, el Colorado Vieta que habíamos hecho las inferiores juntas, con Kempes, Filiol, Pasarela, bueno, la verdad que para mí era tocar el cielo con las manos, era algo increíble. Y bueno, después tuve la suerte de, pasaron los años, de tener entrenadores que también me dieron mucho, me enseñaron y bueno, y así fueron, fui compartiendo con el negro Enrique, fui compartiendo con Francesco, con Alberto Vizca, con Alfaro, muchos jugadores que pasaron por River y que tuve la suerte de estar, me acuerdo de la época cuando estuvo el loco Houseman también en River, y la verdad que bueno, me toca en el año 81, vos fijate que yo tenía muy pocos partidos en River y estaba en la selección juvenil, y el flaco Menotti me llama y me convoca a la selección mayor, yo tuve la suerte de debutar a los 18 años en la selección mayor, en la selección argentina, que fue un partido que jugamos en Mendoza con Chile, y empatamos 2 a 2, y tuve la suerte de ingresar 15 minutos de mi vida, que me acuerdo que el gráfico puso el Benjamín de la selección, y entré y tuve la suerte de jugar con Maradona, con Ramón Díaz, entré por Luque en ese momento, pero jugaba Olguín, jugaba Galván, Paglarela, Garantini, Gallego, todos campeones del mundo, ¿me entendés? Y yo a los 18 años, codiarme con toda esa gente, tener al flaco Menotti, que el flaco Menotti era una imagen para cualquier jugador, y estar ahí, y bueno, la verdad que me pasaron cosas que hoy recién, no hoy, uno se da cuenta de las cosas por las cuales pasé, y las que tuve que afrontar, y digo, qué bueno, qué bueno, porque después que iba a pensar uno que, estando en el 81, jugando para la selección, a meses de ir al Mundial del 82, hice una gira internacional con ellos, que se jugó en cancha River con Checolovac, Polonia, Rumania, pero no ingresé en esos partidos, y después, cinco años después, estar en el Mundial 86, entonces digo, bueno, guau, qué bueno, qué bueno. Chino, nombraste muchísimos jugadores de una talla impresionante, con los que compartiste, planteé, para un chico que recién empezaba en ese tiempo como vos, ¿cómo se manejaba la gente ya con mayor experiencia, aconsejaba, inculcaba respeto, miedo, si se quiere, porque en un programa, lo escuché a Rugger, decir que, él llegaba, se sentaba en el vestuario, y no hablaba, porque tenían demasiado respeto, y a veces miedo, por esos grandes jugadores que eran los que compartía con él, en tu caso, ¿cómo lo tomaste? ¿cómo fue? Mira, lo tomé, lo tomé con respeto, ellos te hacían, te hacían, la verdad, sentir muy cómodo, te aconsejaban, ¿sí? Te decían las cosas que ellos, por las cuales habían pasado, y las cuales uno se tenía que enfrentar, y la verdad que uno tenía un respeto hacia esa figura enorme, yo escuchaba, yo aprendía, aprendí mucho de todos esos jugadores, porque a mí me dejaron una enseñanza y unos códigos de vestuario enormes, y uno tenía admiración por esas personas, uno tenía una admiración enorme de verlos jugando, y después de estar compartiendo un vestuario, un almuerzo, una concentración, entonces, la verdad que uno aprendió, uno aprende, yo digo a veces cuando, si escucharan a los grandes, o a los que tuvieron una historia, o a los que tuvieron momentos así, es bueno que les pueda dejar una enseñanza, y a nosotros, esos jugadores, nos dejaron una enseñanza. Chino, bueno, habíamos comentado de River, tu paso, tu decisión, acertada, tu padre acompañándote, tu familia acompañándote, y un semejante jugador, nosotros acá éramos en esa época, somos más chicos, por supuesto, pero siempre te seguíamos a través del canal de televisión, no había muchos canales en ese momento, pero verlo, al Chino Tapia agarrar la pelota, y pegarle como le pegaba, era increíble, jugar esas jugadas con asistencias magistrales, los tiros libres, esas combas que metías, qué lindo, che, me quedo con una jugada, la doble pared con Maradona, en el 86 contra Inglaterra, y la volví a ver, y la volví a ver, la vi 3, 4, 5, 6, 10 veces la vi, tiene una velocidad esa pared, dos paredes que tiran, y después que vos trabas, y pega, le pegás con la derecha, y pega en el poste, qué jugada eso, hubiese sido, hubiese terminado en gol eso, por un poquito no terminó en gol, contando esa jugada, Chino. Sí, la verdad que fue un partido, un partido que hoy la gente recuerda mucho, porque todos vamos a recordar la pérdida que tuvimos con aquellos chicos de Malvina, era el primer encuentro que se hacía después de cuatro años, y para nosotros creo que fue la final del mundo, porque se vivió de una manera muy intensa, y bueno, en ese momento me tocó la suerte también de poder ingresar en ese partido, porque uno que era como que el partido que queríamos jugar, y hacerle un homenaje a esos chicos que perdieron la vida en esa guerra que realmente hoy es el día de hoy, que no la podemos entender. Pero bueno, esas cosas que pasaron, y cuando Bilardo me dice de entrar, era un momento difícil de Argentina, porque bueno, nos estaban llegando, y en ese momento que yo entro, nos hacen el gol, nos ponemos dos a uno, y bueno, y sacamos del medio, y Diego hace una jugada en el medio de la cancha, hermosa, yo lo acompaño, me tiro una pared, vuelvo a tirar una doble pared, como vos decís, es una doble pared muy rápida, una velocidad muy rápida, yo trabo, pateo de derecha, pega en el palo y recorre toda la línea, y la verdad que yo la vi adentro, pero bueno, es el día de hoy que veo que en algún video alguna vez va a entrar, pero digo, si hubiera entrado esa pelota quizás no se hablaba tanto del gol de Diego, o iba a salir en todos lados yo, haciendo el tercer gol, creo que le hubiera arruinado el gol a Diego, pero no, la verdad que me parece que fue bueno que fuera así, con los dos goles de Diego, con el golazo que marcó él, que realmente fue uno de los mejores goles del Mundial. Disculpame que te interrumpa, vos, cuando haces el gol glorioso ese de Diego, ¿lo viste vos, o estabas calentando, o estabas en otro... Sí, yo estaba haciendo la entrada en calor en el segundo tiempo, fue a los 10 minutos creo del segundo tiempo, y bueno, y la verdad que uno iba siguiendo esa jugada y era como que nunca sabías qué iba a hacer él con la pelota, porque cada vez sacaba más ventaja, cada vez hacía algo distinto y en velocidad, que es lo más difícil, y bueno, y termina y termina con una obra maestra, ¿no? Porque uno a veces cuando te sale el arquero ahí, en vez de hacerla larga como la hizo él, y arrastrar la pelota y definir con esa sutileza, uno patea el arco, y él la verdad que terminó con una obra hermosa. Yo creo que fue el partido más épico del seleccionado argentino, más allá de que hemos ganado dos finales del mundo, creo que fue el partido más épico por todo el contexto, como vos comentabas. Contanos, a mí me causa mucha curiosidad, y yo creo que a todo el público, contanos cómo fue la arenga antes del partido de Bilardo, de los mismos jugadores, de Diego como capitán, cómo fue la arenga para entrar a ese escenario, que era una batalla en realidad, eso no era un partido de fútbol. Contanos cómo fue la arenga antes del partido, Chino. Sí, lo vivimos, ya te digo, con una seriedad enorme, un respeto, un silencio en el vestuario donde cada uno estaba concentrado en lo que realmente iba a ser, Bilardo dando la charla como siempre, diciendo la importancia que significaba para nosotros no quedar afuera y confirmar que éramos un equipo de hombres, que éramos un equipo que había llegado hasta ese momento y que teníamos que jugarlo más allá de las cosas que habíamos vivido, de jugarlo de igual a igual, y bueno, y la verdad que fue así, la arenga que hacía Diego siempre en cada partido, la motivación que nos ponía el gran capitán que hemos tenido en la selección argentina, y bueno, y así fue, y así creo que lo festejamos más que la final, porque para nosotros era un triunfo por todas esas familias argentinas que habían perdido a sus hijos. Bueno, y llegamos a un punto que lo vamos a tener que tocar porque estuviste con él, fuiste compañero, lo conociste, habrás compartido concentración. La pérdida de Diego, ¿no? La pérdida de Maradona, sé que en la semana estuviste en varios programas hablando de esto. Una gran pérdida para todos, creo que fue una de las pérdidas más grandes que hemos tenido como argentinos en los últimos tiempos. El Diego, ¿no? ¿Qué me podés decir del Diego? El Diego que estaba en el 86 y el Diego que perdimos. Chino, contanos algo personal tuyo, digamos, ¿cómo lo viviste al Diego y cómo fue despedirlo al Diego? Sí, la verdad que inesperado, ¿no? O sea, uno a Diego lo creía inmortal, lo creía a esas personas que siempre cada cosa que le pasaba, él resurgía y estaba. Y la verdad que perdimos un ser humano que a nosotros nos ha representado en el mundo, en la historia. Vos fijate los homenajes que se hicieron en todas partes del mundo, cómo lo homenajearon, con qué respeto. Porque era el respeto que él jugando imponía en el vestuario, en la cancha. Era un gran compañero, era una persona generosa, era una persona que estaba pendiente de cada uno de nosotros, en cada una de las cosas que nosotros hacíamos. Sabía de todos nosotros. Y lamentablemente uno lo vio en los últimos meses, digamos, deteriorado, diría yo. Y realmente a nosotros nos preocupó muchísimo eso. Nos preocupó que a muchos de nosotros o del grupo nos alejaran, como alejaron a su familia. Y la verdad que nos dolió. Nos dolió porque a lo mejor Diego hubiera querido vernos a nosotros, hubiera querido estar con algunos campeones del 86. Y la verdad que no teníamos acceso a llegar a él para poder compartir una charla. Que él siempre hablaba de fútbol y vivía por el fútbol y por esa pelota. Y la verdad que nos dolió mucho en los últimos tiempos. Y más de la forma en que lo perdimos, ¿no? Porque creo que a lo mejor se hubieran hecho otras cosas para que hoy pudiera estar vivo Diego. Pero bueno, estará siempre presente en nosotros. Será el gran capitán que tuvo esta bandera que llevamos nosotros siempre y que él llevaba siempre en su pecho, que era la camiseta argentina. Así que lo recordaremos como lo fue con nosotros, ¿no? Por eso la otra vez estuvimos en el cementerio. Más allá de haber estado en el velatorio, fuimos al cementerio todos los campeones del mundo para despedirnos de las olas. Y la verdad que se nos fue ese gran ídolo que luchaba por todo, ¿no? Sí, la verdad que perdimos, así como fue una de las pérdidas más grandes en los últimos tiempos. Bueno, lo perdimos a Cuchufo, al Tata Brown, ahora el Diego. ¿Cómo está el plantel del 86? ¿Siguen conectadísimos ustedes? ¿Tienen contención, apoyo? Porque ustedes han sido los muchachos que nos han dado la alegría más grande en los últimos 40 años. ¿Sos consciente de eso, Chino? Sí, en realidad, bueno, pasan los años y cada vez se nos hace más difícil lograr una medalla, una copa. Sí, sabemos que somos conscientes y sabemos que también hicimos un sacrificio muy grande como grupo. Es el día de hoy que todas esas cosas que nos decía Bilardo, que nos metía en los entrenamientos, sabíamos que en algún momento eso iba a tener sus frutos. Y hoy somos un grupo que seguimos unidos, que nos seguimos viendo, que a pesar de tantos años nos encontramos. Somos un grupo muy fuerte, un grupo que ha luchado por muchas cosas y hoy tenemos una comunicación, te diría, diaria, permanentemente entre todos nosotros. Así que la verdad que eso creo que fue lo que fomentó también que en paz descanse el profe Echeverría. El profe era un armador grande de grupo. Como vos decías también, hemos perdido figuras importantes como el Tata Brown, que lo tuve como compañero en Boca y después en la selección, como José Luis Cuchufo, que también lo tuve como compañero de Boca y la selección. Lo perdimos al utilero nuestro, a Tito Benros, al masajista, Molina. La verdad que, bueno, pero hoy como grupo seguimos siendo fuertes. Y la verdad que esto un poco nos dolió, nos afectó porque era Diego, era el capitán, era el que nos guió, nos guió en esa Copa del Mundo, ¿no? Chino, si tuvieses hoy la posibilidad de decirle, como no tuvieron la posibilidad de despedirte, como vos bien dijiste, lo fueron alejando de ustedes, si hubieses tenido la posibilidad de decir, sabiendo que eran tus últimas palabras a Diego, ¿qué le hubieses dicho? No, yo cuando estuve en el cajón le agradecí, le agradecí de haber compartido con él todos los momentos lindos que nos pudo dar, desde lo futbolístico, como ser humano, como persona que estaba pendiente de nosotros. Fui un agradecido, lo pude tocar, me pude quedar un rato porque nosotros estuvimos a cajón abierto y agradecerle, agradecerle todo lo que él había hecho por todos nosotros y por todo lo que nos dio. Eso fue lo que uno pude expresarle. Fue mi agradecimiento de haber tenido la suerte de jugar con el mejor jugador del mundo y de tenerlo a mi lado. La verdad que fue la forma de expresarle todo de lo que uno pudo haber vivido. Es increíble, Chino. Bueno, estamos muy emocionados acá, es muy reciente todo esto, y bueno, nos emociona más aún tu palabra, que vos has sido actor principal de ese plantel, ¿no? Te vuelvo un poco al mundo Boca, ya buscando la parte final de la entrevista. Un tipo que le ha entregado la vida a Boca, le ha entregado tantas alegrías. Vos, por ejemplo, hoy en día, con la dirigencia actual, tenés buena relación, podés entrar a un vestuario, hablar con el técnico, tenés contacto con algunos jugadores, con parte de la dirigencia. ¿Cómo es tu relación con el mundo Boca hoy, Chino? No, no, hoy no tengo relación, sí, lo conozco a Meal, he estado hablando hace muchos años, cuando él estaba de vicepresidente, después tuve una relación con Román en su momento, la tengo con Cassini también, que hemos estado en algunos eventos, pero no, no estoy cerca de Boca, sí, veo a Boca, sí, soy socio de chicas que son socia también, íbamos a la cancha, pero lo veo desde afuera, y realmente, bueno, soy, como vos decís, soy uno de los jugadores que más veces volví a Boca, soy el jugador, hasta ahora el único jugador que volvió cuatro veces al club, y bueno, realmente tengo una admiración muy linda por el club, porque el club realmente, a mí, como institución, como jugador, todo, me dio la posibilidad de volver cuatro veces, de salir campeón con Boca, de estar en la selección, como te decía, en el 86, de integrar equipos, como hablábamos de jugadores de River que me tocó, de integrar equipos, de estar con el Pipe Higuaín en Boca, con Rabina, con la chancha Rinaldi, con Melgar, Carrizo, Batistuta, La Torre, Márcico, Cabaña, Graciani, Coman, Manteca Martínez, bueno, jugadores que, la verdad, Loco Gatti, Navarro Montoya, Simón, me dieron la posibilidad de estar con esos jugadores, el Vasquito Larticochea, que fuimos juntos, la verdad que fue algo muy lindo, y también te quiero decir que también tuve entrenadores que me formaron de una manera muy linda, porque tuve la suerte de tener entrenadores como Labruna, como Di Stefano, como el Bambino Beira, como Ubilla, el Maestro Tavares, Flaco Menotti, Bilardo, Lorenzo, Zapurín, Sanabria, todos técnicos que, la verdad, que a mí me enseñaron cada uno en su forma, y del cual yo siempre digo que, de todos los entrenadores que tuve, el mejor entrenador que tuve fue el Maestro Tavares. Tremendo el Maestro, ¿no? Y sigue en Uruguay, como está con su enfermedad, su padecimiento, y sigue ahí, ¿no?, en el banco, ¿no? Sí, 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 la verdad que vos, fíjate que a pesar de su enfermedad que tiene, desde hace unos años, cómo el plantel lo quiere, cómo lo respalda, cómo lo mantiene, porque la verdad que se lo merece, se lo merece por el ser humano que es, por el cuerpo técnico que tiene, por lo que transmite, como docente, porque no es solamente entrenador, sino es un docente más, y la verdad que a mí me abrió mucho mi panorama de juego que yo tenía, tuve la suerte de salir campeón con él, en Boca, y bueno, la verdad que tuve muchos compañeros importantes que también estuvieron cerca mío, como fue el Colorado Macalister, como fue Fabián Carrizo en su momento, la verdad que realmente son momentos, bueno, me acuerdo de la Junta, de Villarreal, todos jugadores que la verdad era lindo tener a esos compañeros dentro de la cancha. Indudablemente, Chino, bueno, a ver, una de las últimas preguntas de mi lado al menos, el fútbol, el fútbol te ha dejado muchísimas cosas en tu vida, Chino, te ha hecho conocer lugares, Europa, Francia, Suiza, te ha hecho conocer gente, te ha hecho conocer estar al lado de Maradona, jugar en contra de grandes figuras, jugar al lado de grandes figuras, ¿qué te dejó el fútbol, qué le dejó el fútbol al Chino Tapia en tantos años de virtuosa carrera? Bueno, yo digo siempre voy a ser agradecido al fútbol, agradecido por la posibilidad de haber jugado en los dos equipos más grandes de la Argentina, de haber integrado y vestir la camiseta de la selección para un jugador es lo más lindo que te puede pasar, de llegar a tu país y que te reciba todo un país siendo campeón del mundo, la verdad que el fútbol me dejó una enseñanza de lo que es compartir un vestuario y de armar equipos, de armar sobre todo equipos, eso después vos te lo llevas a la vida y en la vida siempre tenés que armar equipo, armar relaciones, lograr cosas, yo estuve en dos equipos donde era competir y ganar siempre, entonces eso te hace después salir a la vida y competir y querer llegar al máximo porque cuando estás en esos niveles lo que te enseña es ir al máximo de tu vida y entonces te esforzás y te reinventás para poder llegar a las cosas que vos te proyectás, entonces el fútbol me dejó eso y me dejó saber que tiene una vida muy corta, que termina esa vida y te tenés que acostumbrar a la vida después de todo y te transformás en esa persona que te tenés que reinventar porque la vida continúa y nuestra vida termina a los 32, 33 años y tenés que empezar otra etapa de tu vida que es la que no conocés porque estuviste siempre pensando en eso, en el fútbol, en la buena vida que tenés porque viajás, viajás, te hacen todo, sos tapa del gráfico, sos conocido y después la vida de un día para el otro se te baja la cortina y tenés que seguir, arranca una familia, arranca otro tipo de vida a la cual uno no está acostumbrado porque te tenés que adaptar a muchas cosas, pero bueno, es parte de la vida pero yo lo que me tocó vivir, lo viví intensamente y tengo los mejores recuerdos y si tuviera que volver a que me digas qué volvería a ser, volvería a ser jugador de fútbol Qué lindo Che, la verdad que hemos quedado todos sensibles acá y escuchándote una hermosa entrevista quiero agradecer a tu primo Sergio Tapia que nos hizo el puente quiero agradecer a vos por tu humildad porque la verdad conectarse con gente de tu talla no es fácil para un catamarqueño y bueno, despedirte desde acá de Catamarca, invitarte invitarte si alguna vez los destinos te llegan a traer por nuestras tierras serás bienvenido acá, compartiremos algún momento, futbolero, algún asado lo que sea Chino, porque la verdad que como te dije sos parte del plantel que nos dio la alegría más grande en 40 años así que eso no es nada menos para un ser humano, para un argentino un lujo para nosotros poder haber establecido esta comunicación Chino, te mandamos un abrazo inmenso desde Catamarca y desearte lo mejor para vos, para tu familia y para tus proyectos futuros Chino bueno, yo te quiero agradecer la verdad porque me llevaste a momentos muy lindos, muy sentimentales porque bueno, uno no tiene al papá, a la mamá y la verdad que haber hablado de mis viejos la verdad que me pone muy orgulloso que te hayas acordado, la verdad que te quiero agradecer a vos a tu equipo, a la producción, a los oyentes que pudieron tener la posibilidad aquellos que no me vieron jugar o aquellos que me vieron jugar o me escucharon por radio o en algún partido agradecerles este tiempo que me dieron la posibilidad de poder expresarme a Sergio que es mi primo y al cual hemos compartido millones de cosas desde chico y vos sabés que él, su papá también Manolo, Manolo me acompañaba, me acompañaba mucho era un consejero, era un ser humano extraordinario el hermano de mi viejo también, el papá de Sergio y la verdad que también lo quiero recordar en esta nota porque creo que él estaría feliz sabiendo que hablé de Manolo así que si esto lo podés hacer llegar a Sergio también esta nota me encantaría, te mando un abrazo enorme muchas felicidades que la pasen muy bien en esta Navidad y en este año tan difícil que tuvimos ojalá que el comienzo del 2021 sea de otra manera Muchísimas gracias Chino, ha sido un placer podernos comunicar con vos saludos a tu gente y sí, te vamos a compartir después la nota con un pequeño videíto y algún regalito extra un abrazo enorme Chino abrazo grandísimo que lindo, muchas gracias